... Para mí, la verdad es que este es un acto muy emocionante. Poner la primera piedra de lo que va a ser una nueva residencia... ...para personas con discapacidad intelectual en la Comunidad de Madrid... ...es una ocasión para mí de reflexionar sobre dónde está bien gastado... ...el dinero de los contribuyentes. Aquí se da en la mano el compromiso de la Comunidad de Madrid... ...que quiere ofrecer una red asistencial especializada... ...y el esfuerzo de la orden de las hermanas hospitalarias. Y con esta unión, aquí se les va a dar prioridad... ...y van a tener una atención de la máxima calidad. Que el trabajo que hace la Comunidad de Madrid cada día... ...para 270.000 personas con discapacidad que viven en Madrid... ...es un trabajo que puede hacerse gracias a los excelentes profesionales... ...que tenemos en Madrid. Son 21.000 plazas de nuestra red asistencial... ...y este tercer plan de acción para personas con discapacidad... ...el 2012-2015 supone para nosotros un impulso importante... ...que son tiempos difíciles, pero que la Comunidad de Madrid... ...tiene bien claras sus prioridades... ...y una de ellas, junto con la sanidad y con la educación, es esta. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!